Como les dije, ya cuando en el otro video les dije que le habíamos quitado los tornillos, aquí lleva uno y acá abajo lleva otro tornillo, que está ahí. Entonces cuando está la salpicadera puesta los meten por acá, meten su mano y los quitan estos dos tornillos. Ya después desmontan la salpicadera, yo la desmonté y tiene dos broches abajo del faro, pero no se los quité, yo no me la tengo así colgando. Entonces ya nada más de aquí quitan los tornillos y cerrará la puerta y reemplazan los brackets. Allá tengo el otro bracket, si lo ven está pandeado, no puede mantenerse derecho. Por lo mismo que la puerta se dobló, entonces queda pandeado. Entonces nada más es de quitar los tornillos, son medida 13, y reemplazar las bisagras sin abrir la puerta. Ya después pues la puerta cerrará, esperemos que cierre normalmente. Y ya pues el golpe de aquí, pues ya si quieren lo tienen que mandar a la jalatería. Yo lo que tengo pensado es quitarle la parte de adentro de la puerta y golpearle lo más que pueda para sacarla. Y ya cuando tenga yo tiempo iré por una puerta, ya sea que la compre nueva o la agarre usada. Y igualmente ya después subiré un video si es que la llevo a cambiar. Bueno, espero les salga servido de algo y pues anímense a hacer las cosas. Ahora sí que echando a perder se aprende y espero que a alguien le haya servido el video. Gracias, hasta pronto.